Hola líder, bienvenido. El día de hoy hablaremos de los 10 secretos ocultos de una mentalidad millonaria. Hoy en día todos sabemos quién es The Hardhacker, pero quién fue este hombre antes de convertirse en el gran autor, empresario y entrenador de vidas que es hoy. The Hardhacker solía ser un desastre financiero, tenía altibajos, pero en su mayor parte estaba en quiebra. Hasta que un día un amigo rico de su papá le dijo lo siguiente. Las personas ricas piensan de cierta manera y las personas pobres piensan de una manera completamente diferente. Y esas formas de pensar determinan sus acciones y por lo tanto determinan sus resultados. Entonces todo lo que tienes que hacer es copiar lo que piensan las personas verdaderamente ricas. Así, después de aprender sobre el hecho de que los ricos piensan diferente que las personas pobres comenzó a estudiar increíblemente aquellas personas ricas. Y así fue como surgió el gran libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Seguramente en algún momento de tu vida has leído este libro o has escuchado de este poderoso libro. Si todavía no lo has leído, te recomendamos infinitamente que a partir de terminado este video, empieces a leerlo. Cómpralo en cualquier librería del país en donde estás o si quieres aún mejor por internet. Pero es momento de que te lo leas. Eker dice lo siguiente. Finalmente me di cuenta de cómo mis propios pensamientos me impedían la riqueza. Entonces aprendió que no se trata solo de las herramientas, se trata principalmente de la caja de herramientas. Las herramientas son todo el conocimiento y la información que tienes y la caja de herramientas es tu mente, tu forma de pensar. Así descubrió también que cuando combinaba el juego interno, es decir, la caja de herramientas con el juego externo, es decir, las herramientas, todos podían triunfar en el juego del dinero. Por eso hoy te traemos 10 secretos ocultos de una mentalidad millonaria. Pon en práctica estos secretos y empezarás a traer a tu vida el éxito económico financiero que siempre has deseado. Ahora es momento de que te pongas tus audífonos si no los tienes y tomes nota, atentamente nota, de lo que vamos a decir. Número 1. Los millonarios toman riesgos. Esto es algo que todos saben, pero ¿con qué frecuencia lo consideramos en nuestras propias vidas? Si quieres tener éxito, debes correr riesgos. No hay otra forma de evitarlo. Debes arriesgarte si quieres ser recompensado. Ten en cuenta también que si somos capaces de tomar nuestros fracasos como oportunidades de crecimiento, no tendremos tanto miedo a la hora de asumir riesgos en nuestras vidas. Número 2. El millonario decide qué significa en su vida. Debes decidir que el dinero es un activo valioso para tu vida. Si escuchas lo que todos los demás dicen para que te preocupes, nunca tendrás el enfoque para levantarte y perseguir la riqueza. Simplemente hay demasiadas opiniones. Si decides lo que tiene sentido en tu vida y no sigues a rebaño, tu mentalidad te llevará al éxito. Número 3. Los millonarios conocen sus motivaciones. Número 4. Las personas pueden ganar mucho dinero cuando son impulsadas por emociones negativas. Es decir, la ira, la avaricia, inseguridad, miedo. Pero lo que realmente es importante es que nunca te traerán la satisfacción que esperas. Cuando te impulsa la necesidad de servir a los demás, el dinero traerá consigo una sensación increíble de satisfacción y sabrás que tienes las motivaciones correctas para hacerte rico. Número 4. Los millonarios dan más de lo que toman. Esto puede ser contradictorio, pero la mentalidad millonaria da más de lo que se necesita. Es decir, para ganar riqueza tienes que ser social y tener éxito en tus relaciones. Tienes que ofrecer valor. Siempre busca proporcionar algo para los demás. Y lo que obtienes a cambio será el éxito y las grandes recompensas de la vida. Número 5. El millonario desenreda su relación con el dinero. Y este es el aspecto más esquivo de la mentalidad millonaria. La mayoría de las personas ni siquiera consideran que su incapacidad para ganar dinero podría estar vinculada a su relación inconsciente con él. Hemos sido condicionados para creer en una versión de Hollywood del villano rico. Y como resultado, creemos que ganar riqueza significa actuar de una manera que cuestiona nuestra integridad moral. Si eres una buena persona, esto no está vinculado a tu cuenta bancaria. Puedes ganar dinero y seguir ayudando a las personas. Asegúrate de no tener una relación conflictiva con el dinero y de que no tengas preguntas morales sobre cómo hacerte rico. Los millonarios tienen fe en su mente inconsciente. La mente consciente es voluble y poco confiable. Cambia constantemente su postura sobre las cosas, levantando dejeciones y dudas que se interponen en la toma de decisiones claras y concisas. La mentalidad millonaria requiere que confiemos en algo más grande de lo que sentimos en el momento presente. Algo que va más allá de nuestros miedos y preocupaciones. Algunos pueden llamar a esto intuición, pero otros pueden decir que simplemente tienen fe en su mente inconsciente para guiarlos en la dirección correcta en el momento correcto. Número 7 Los millonarios saben que el enfoque es su mayor activo. Definitivamente las personas promedio pasan horas y horas todos los días perdiendo el tiempo. Las redes sociales, la televisión, los videojuegos en sus teléfonos celulares, comer sin pensar, fumar cigarrillos y la lista puede seguir y seguir y seguir. Mientras que el millonario sabe que su atención es valiosa y no la desperdician en actividades que no les ofrecen nada a cambio. Todo lo que hacen está enfocado hacia su objetivo. Número 8 El millonario nunca pierde de vista su objetivo. Para asegurarte de no perder la atención en actividades triviales, es importante que mantengas tu objetivo frente a ti en todo momento. Y una forma de hacerlo es creando una vida en la que estés rodeado de otras personas con objetivos similares. Y esto significa que la asociación es un principio universal de éxito. Asociate con ganadores. Asociate con personas que sean millonarias o que estén en camino a ser millonarias. Número 9 El millonario tiene absoluta claridad. Saber lo que quieres es una cosa. Saber lo que quieres hasta el más mínimo detalle es otra. Los millonarios a menudo tendrán metas y planes muy claros que seguirán hasta que lleguen a donde quieren estar. Y muy a menudo vemos la misma mentalidad en atletas hiper exitosos que hablan de visualizar su éxito. Se visualizan ganando la carrera. Se visualizan ganando la competencia. La visualización es una herramienta poderosísima para obtener mayor claridad acerca del sueño. Debes definir exactamente qué es lo que deseas y conocer las experiencias íntimamente antes de que se produzcan. Número 10 Los millonarios no toman las cosas personalmente. Este es otro aspecto de la mentalidad millonaria. Y es que los verdaderamente ricos y los verdaderamente millonarios no toman las cosas personalmente. Cuando vemos nuestros altibajos como reflejos de nuestra autoestima es difícil mantenernos firmes y coherentes en nuestras acciones. El fracaso es visto por los ricos como una oportunidad de crecimiento. Hay miles de factores que controlan sus éxitos y fracasos. Simplemente toma todo lo que se te presente como una lección. No celebres las victorias por mucho tiempo y tampoco reflexiones sobre las derrotas demasiado. La creación de la riqueza está más cerca de lo que tú piensas. Solo es cuestión de creer en ti y mantenerte firme hasta el final. Creo que estos 10 secretos te ayudarán en tu camino hacia el éxito. Pero no sucederá de la noche a la mañana. Esto requiere de un esfuerzo constante y crear la mentalidad adecuada para proporcionarte más rápido todos tus objetivos y metas. Si te gustó este video te invitamos a que lo compartas con tus amigos y con tus seres queridos. Te enviamos mil bendiciones y éxitos en este camino de prosperidad financiera, económica y de riqueza para tu vida, para tu familia y para todas las personas que están a tu alrededor. Y te invitamos a que estés pendientes a los próximos videos. Aquí te dejamos dos. Esperamos que los veas y los disfrutes. ¡Gracias!